Fuertes vientos, intensa marejada ciclónica, inundaciones prolongadas. Todos los ingredientes para un plato con el que Puerto Rico está demasiado familiarizado. La isla de Puerto Rico se encuentra justo en la principal región de desarrollo del Atlántico Tropical y el Caribe. Ahí es donde se mueven todas las ondas tropicales durante la mayor parte de la temporada de huracanes. En el 2017, el huracán María causó destrucción generalizada, extensos cortes de energía y daños significativos a la infraestructura. Y María nos mostró que tanto el viento como el agua pueden ser devastadores para la isla. María y Fiona encabezan una lista de más de 30 tormentas con nombre que han pasado dentro de 100 millas de esta vulnerable isla caribeña desde 1950. Y la posición geográfica de Puerto Rico lo hace muy vulnerable a las tormentas y los huracanes. Pero además, una isla montañosa que provoca que con la altura los vientos se aceleren. Adicionalmente, hay que hablar de lluvia orográfica. Literalmente toda la humedad se exprime y cae. Y esto provoca crecidas de ríos, quebradas y cañadas de forma intempestiva. Muchos edificios que aún no están totalmente reforzados corren un alto riesgo de sufrir daños importantes a causa de futuras tormentas. Y muchas de las estructuras no están bien construidas para soportar los vientos y el poder de las inundaciones. Lo que significa que otro gran huracán podría tener consecuencias devastadoras. Camila Daza, The Weather Channel, en español.